¡Suscríbete! ¡El negro! Habíamos hecho un chiste antes, pero no tenía que decir. La gente aclama. Muy bien el operador. El negro Albornoz, comediante. ¿Es la primera vez que venís acá a Tierra del Fuego? Primera vez que vengo, exactamente. ¿Y qué se te dio por venir acá? A mí nada, es que ignoraron a otros y dijeron, che, nos alcanza para esto. Es como la muestra gratis del perfume. Así que, como verás, no es muy buena la calidad, pero es lo que hay. Eso nos pasa a los negros, ¿viste? Yo como me estoy escapando de la ley, dije, es un muy buen lugar, me enteré que la cárcel la cerró, es un museo y no me van a dejar acá. Me vine. Y el Petit Solejudo, yo. Así que ya está, estamos bien, la varilla está baja. Bueno, negro, contanos, ¿vas a estar haciendo un show este día, hoy viernes? Hoy mismo, hoy mismo, a las nueve de la noche de la puerta, nueve y media arranca el folgorio, diez ponele. A las diez más o menos, pero nueve y media, nueve ya tienen que estar ahí. Diez menos algo ya pueden estar ahí bebiendo algo. Bien, bueno. En DUP, creo que se llama DUP. DUP, ahí está. Ahí está, sí, sí. Contanos, porque esta presentación del show se llama Antichetos, pero ¿por qué se llama así? Antichetos, porque el show antes se llamaba Tradición de Barrio, que yo lo hacía en el barrio de Labasto, lo hacía ahí. Y pedía que se estaban perdiendo como tradiciones de barrio, que es como nenes jugando a la pelota en la calle, robar celulares, cosas que se están perdiendo en once. Y después se llamó, se empezó a modificar, se llamaba Antichetos porque hay modas nuevas que no me cierran y que detesto. Y que están quitando algo de la cultura nuestra, que era... De la cultura antigua, decís vos. Sí, de cuando nos cascaban los padres, todo. Jugar al 25, por ejemplo. Ya no veo nenes jugando al 25. O al tiki-taka o el yo-yo. ¿Qué es el 25? Los hombres saben lo que es el 25. Ahí está, el tipo que maneja la cama dice, hay que matarla. Muy bien. El consistía, era algo cultural. Sí, no, pero ahora hay un motivo. Muy bien. El 25 era, uno atajaba, otros dos jugaban y había como una tarifa de goles, ¿no? ¿Cabeza cuánto valía? ¿Varía cinco? De taco... Diez. Ahí está, de rabona era como... Llegabas a 25 y el que se quedaba atajando, pata en el culo. Terminaba... Ah, ese es el lindo juego. Pero, pará, otra. En los cumpleaños, ibas al colegio. ¿Había malteado o no había malteada? Sí. Bueno, eso ahora ya no está, ahora es bullying. Ahora no, porque no, pobrecito. No. ¿Eh? ¿O no? Ahora es todo bullying. No, se cayó solo, le hacen un juicio a la baldosa. Dejémonos de joder. Y puede haber más. Me voy a postular como negro en la lista 666. Votá satán. Voy a tomar tierra del fuego en dos semanas. Dejame acá que la pudro toda. Gracias, compañero. Al operador, voy a... Ey, voy yo de segundo igual, eh. Ey, pero voy a aprender a jugar a 25, hija. Negro, el negro y la negra. Aprendemos a jugar a 25, todo. Te voy a pasar... Sos como Miquetti, viste, que no sabes lo... Era un mueble. Claro. Era un mueble la Miquetti. Y te voy a hablar así. Ah, sí, es verdad. Sí. Vos avalá todo. Pero bueno, no. Y bueno, el show trato un poco de eso, de acordarnos de las viejas tradiciones de la vieja escuela. Claro. Que ahora los pendejos hablan en neutro, viste, como que tienen un Power Ranger ahora a la mierda. Ay, sí. Por los dibujitos, sí. Por los dibujitos también, porque están las 24 horas. Claro. Nosotros no hablamos en neutro porque los dibujitos antes de nuestros no hablaban. Claro. La Pantera Rosa, Tommy Jerry, no hablaban eso. Acá los operadores... Ahora entiendo todo, ¿ven? Entiéndanme. Por eso hablo mal yo. ¿Por qué? Por eso, porque eran mudos y yo trataba de hablar y hablé como pude. Aprendí a hablar acá en el programa. Claro. Sí, sí. Tenés que entrevistar y ella... Claro. Como en inglés. Y bueno, cosas que pasan, viste. Claro, te parió Dora la exploradora. Empezaste mal, arrancaste mal, tenés que ir más atrás. Y bueno. Bueno, entonces, esta noche... Sí. ¿Sí? 9 y media. Tenés que estar ahí ya para ver el show del negro, ¿sí? Tiene que ver con esto. Antichetos. Antichetos. ¿10 años van de lo que hacés? ¿Esto de comedia? Eh... Desde el... Casi 20 años ya. ¿20 años? Que me dedico al humor. Pasé por varias etapas, por varios palos, drogas y demás. Y acá estoy. ¿Y por qué empezaste? ¿Cómo empezaste? Arranqué haciendo... Yo era muy fanático de Cha Cha Cha, de ese tipo de humor. Cha Cha Cha, Alfredo Casero. Todo por dos pesos. Y le pregunté a una amiga si había algún lugar donde se estudiara lo que hacían esos tipos. Me dice, no, no. Esos están locos. Me dice, pero me mandó a una escuela de teatro de improvisación. Ajá. Me dice, donde no hay guión ni nada. Yo, ¿hay guión? No, no, no. Vos vas y te tiran una idea, consigna, no sé qué. Y fui a la clase y de ahí me encantó el formato, vi el espectáculo de improvisación teatral de Mosquitos a Cineto en su época, que sigue con vida, es una locura, sigue con vida. Y él fue mi maestro en lo que es comedia. Y a partir de ahí empecé a formarme en otras cosas. Empecé a tomar seminarios de clown, de pantomima, de comedia física, de circo. Y cuando me quise acordar ya estaba haciendo stand-up solo, no sé qué. Así que no, buenísimo. ¿Te acuerdas de tu primera historia de stand-up? El primer monólogo era muy viejo, ahí salta la tanga de la edad que tengo. Hablaba del BlackBerry, ¿se acuerdan del BlackBerry? Sí. Que fue el primer WhatsApp. ¿Quién uno lo tuvo? ¿Qué cosa? El BlackBerry tenía... Ahora voy al operador que dice qué cosa. Es un millennial de mierda. Ahora lo voy a buscar. El BlackBerry antes tenía un código PIN, ¿se acuerdan? Que era como... Hablaban solamente los que tenían BlackBerry. Y eso me daba re bronca. ¿Porque cómo lo tenías? No, yo tenía el Nokia de mierda, la viborita con linterna. ¿Recuerdan la linterna? Pero era lo más. Era mortal, era como inmortal. Y sí. Y el primer monólogo hablaba de eso. Hablaba de BlackBerry y de cómo la gente hablaba entre los que tenían BlackBerry. Y nosotros seamos como los pobres, tipo, vos tenés Nokia, vos no podés hablar con nosotros. Y después de McDonald's creo que hablaba. Los empleados de McDonald's. Ah, mirá. Sí, que me ponen mal que no pestañean. Claro. Te miran fijo un rato como... Sí, sí, sí. Están muertos por dentro. Un robotito pobre. Es como un alma, es como... Le roban el alma. Sí, es verdad. Bueno, lamentable. Lamentable. Lamentable, pero estaba en blanco. Pero bueno. Bueno, entonces empezás con esos tipos de monólogos, después fuiste creciendo... ¿Por dónde anduviste? Recorriste varios lugares de la Argentina, del mundo... Sí, gracias a esto todavía no se están enterando que soy un ladrón. Y estuve por... Este es como el lugar más loco donde vine a ser. ¿Sí? Sí, sí, sí. De la Argentina es como tipo, ¿qué onda? No sabía que había gente. Así que imagínate. Y cuando me quise acordar... ¿Para vos estás hablando en teoría? Vos estás, vos estás. No sabías que había... No sabía que había estandar para acá en Tierra del Fuego. Sí, sabía que había gente. Vos también. ¡Despertate! El colestón, el colestón en todo el cerebro. Es que yo hago el papel acá de tonta, por eso. Ah, muy bien jugado, muy bien. Tenés que ir al show, me va a servir un montón. Obvio. Durá dos horas el show. Sí. La candidatura de dos negros y que el otro no sepa nada es genial. Claro, obvio. Es que es así. Y la gente, vos. Cuando se quieren acordar, nosotros estamos en Brasil. Pero así, con el palo del stand-up y... Ahí justo estoy viendo que el Comedy Central me abrió muchas puertas. Y se hizo más conocido en lo que hago. Porque me dedico más al humor negro también, entonces... Sí, veo bastante ácido. No hay otros. Y dije, joya, ahora que paguen por esta negrura. Y fui a Mendoza, fui a Córdoba, estuve en Perú también, estuve en Chile. Me parece como bueno. Muy loco, muy loco, muy loco todo. Así que re contento, re contento. Mejorando a casa, paso a paso. Bueno. Y aparte distinto, viste, cada provincia tiene como su mambo. Entonces tenés que ir midiendo el código de humor. Y son diferentes la gente, viste. Por ejemplo, Córdoba tenía mucha presión porque ellos son cuno de humor. Igual que Rosario. Claro. Tiene como una escuela de comediantes o de artistas, viste. Sí, sí, sí. Pero Rosario es medio verga. Todo bien, Rosario, pero yo sé que no lo vas a ver, pero sos medio verga. Pero el cordobés es muy copado. El cordobés tiene muy buena onda. El cordobés tiene muy buen sentido de humor. Nos van a echar con los insultos, te aviso. Pero es en vivo, es en vivo. Así que es tarde. Yo pregunté si era en vivo o grabado. Pero el cordobés tiene muy buen sentido de humor. También. Es muy copado, muy copado. Todos me decían, no, porque son como, no, son como tal reloj. Muy apagados, no. Eso. O muy arriba. Y dicen, no, encima son todas remacristas, no sé qué, te van a matar. Y yo digo, no, tiene nada, qué buena cosa con la otra. Es agua y aceite. Tiene muy buena cultura del humor y es buenísimo. Sacarse también prejuicio de uno de que no sale de la porteñitud. Claro. Entonces, toda experiencia. Aparte, vamos desde la base de esto que es el stand up, es un poco de humor y agrandar un poco las cosas también. Mal, mal. Hablar de la realidad, pero agrandarlas al mismo tiempo, que sea algo gracioso. Sí, que no sea bajada de línea esa boludez. Claro. Hay que tomarlo con humor. Riámonos de las desgracias que nos tocan a todo. Exactamente. Y de acá para arriba, siempre lo digo yo, de acá para arriba. Siempre se puede mejorar. Y si hay uno que se ofende, bueno, él por ahí no le entendió. No es problema. Claro. Ahí no te vas a ser responsable. Claro, pero si yo dejé todo y quedó clarísimo de qué va un poco la canción, no te podés enojar. Pero está bueno, está bueno, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, negro, entonces te vamos a poder ver esta noche. También vas a estar en Ushuaia. Voy a estar en Ushuaia el día lunes, en el Teatro Nini Marshall. Ajá. A las 21 horas también de la mano de humor del fin del mundo. Tengo que nombrarlo porque si no, después me sacan la comida. Y gracias a Agap Producciones también, que es otro fenómeno. Te reportaron. Fue en un hotel ahí cualquiera. Ayer me dice, acá es. Me empujaron del auto. Digo, ¿dónde? Dame un diario. Dame un diario. Dice, no, boludo. Ah, digo, ¿qué? Viste ese que con tarjeta que... Me dio una tarjeta. Y dije, bueno, vamos a... Dicenos para la habitación. Ah, bueno, está bien. Ahora entendí todo. Claro, 25, eh, para el 25. Me encantan porque los que graban entienden todo, menos vos. Estos tipos tienen que ir a show, eh. Vos y vos al show. Es que ellos son más viejos, ¿entendés? ¿Qué es que somos viejos nosotros? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tienes que ver? Qué maldita. Bueno, Negro, muchas... Después te preguntamos qué te hacen en el plano, te ponen fuera de foco, ¿viste? Es porque... Claro, después de eso, ¿no? Yo también me la busco. Bueno, Negro, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Ah, hay dos entradas. Hay dos entradas, sí, las tengo acá, que las vamos a estar subiendo después. Sí. ¿Al final del programa? Sí, después. Bueno, después salteamos las entradas, entonces después les vamos a decir cómo tienen que hacer para ganarse estas entraditas para el día de hoy, viernes. Recuerden, 9.30 horas, vayan a ver el Negro, vayan a ver un poco de show, a salir un poco de la casa. ¿Está bien? Sí, 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 que se ventilen. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, negra. Muchas gracias a los pibes. Bueno, ¿nos vamos al Facebook? ¿Estás por ahí, Dubín? Sí, vamos a ver qué pasa en Facebook con la consigna de hoy. Sí. ¿A quién le rendirías un homenaje? Para ver qué es lo que nos están contestando a través de redes sociales. Cintia, por ejemplo, dice, le haría un homenaje a Charly García, ícono del rock nacional, porque siempre los homenajes tendrían que hacerse... ¿Por qué siempre los homenajes tendrían que hacerse pos muerte del artista? Está bien. Está muy bien eso. Vos, Negro, te engancho con la consigna, ¿a quién le rendirías un homenaje? A la Mona Jiménez. A la Mona Jiménez. Soy jimenero. Ajá. Bien. Bien ahí. Elena Arancibia, le haría un homenaje a Eva Perón, abanderada de Descamisados. Camila Escobar, homenaje a las milanesas que hace mi mamá. Bien. Y en algo gastronómico negro, ¿a qué homenaje harías? A la cerveza. A la cerveza. A la cerveza. A la cerveza. Perfecto. Yara Gómez, le haría un homenaje a mi abuelo, es el mejor, lejos. ¿Usted contestó, Karina, su homenaje? Sí. Porque me apuró a mí al aire y yo dije Maradona. Yo tiré Maradona. Y yo contesté igual. Vamos al bar, me parece. Vamos al bar. ¿Al bar de acá de la esquina? No. ¿A Sonora? ¿A dónde? Bueno. Rafaela Agustina Venegas dice, yo le haría un homenaje a Juan Gabriel. Bien. El Damo de Juárez. Siempre. El mejor, lejos. El mejor compositor de Latinoamérica. Bueno, muchas respuestas. Me parece que con todo esto de lo que están contestando, podríamos sumar de regalo, más allá de Rose, que es el que hoy está directamente ligado al premio por la consigna, las dos entradas de negro, ¿no? Claro, claro. Vamos a estar sorteando después. Yo sé que dice producción del otro lado, si me da el ok. Débora Fernández a mi papá, un ex combatiente. Wow. Bien. Tremendo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, eso es parte de lo que está pasando entonces en redes sociales con nuestra consigna de hoy. Tenemos que irnos a un corte. Ya venimos.